qué tal la que andamos un día más en este vídeo vamos a ver una analogía que puede existir entre lo que pasó a finales de los 90 principios de los 2000 con la burbuja ya sabéis de las puntocom la burbuja de internet y vamos a relacionarlo vamos a analizarlo comparándolo con lo que pasa a día de hoy con todo el tema blogging criptomonedas y tal como ya sabéis antes de nada en este canal ya sabéis que somos fieles defensores al todo el tema blogging somos partidarios de esa tecnología ha venido para quedarse nos encanta esa tecnología pero también siempre decimos que todo tiene un valor y que ese valor a veces difiere muchísimo de el precio que estamos pagando o no vale entonces vamos a ver si realmente hay una burbuja o no vamos a ver qué expectativas puede tener la todo el tema del mercado cripto para los próximos meses en relación a lo que pasó en ese en ese año con burbuja de las puntocom sabéis se empezó a pagar grandes cantidades por unas tecnológicas que en ese momento no generaban nada y 20 años después 8 de las 10 empresas más grandes del mundo por capitalización son empresas tecnológicas así que no quiere decir que que caiga de repentinamente ese mercado no sea una buena tecnología quiere decir que se está pagando a lo mejor demasiado acorde al valor que se puede percibir en el corto y medio plazo vale todo esta analogía la vamos a ver con lo que pasó como digo en la burbuja de las puntocom vamos a verlo porque nos interesaría saber cómo funciona una burbuja cuáles son las fases de una burbuja especulativa pero no lo vamos a ver de forma teórica y nos parece más interesante poder verlo con esa analogía real vale vamos a ir viendo puntos que se daban en ese momento y los que se están dando a día de hoy con las del mercado blogs y cripto monedas y al final vemos cuál fue el detonante cuáles fueron los primeros últimos meses y eso nos va a ayudar a ver cuáles pueden ser las expectativas para el mercado blogs y los próximos meses recordar que ya hicimos un análisis del mismo estilo con dogecoin y la crisis de los tulipanes la burbuja de los tulipanes del siglo 16 aquí arriba os dejaré el vídeo para que le pueda interesar pues este vídeo va a ser un poco similar vale las conclusiones que vamos a sacar van a ser seguramente diferentes a lo que te estás imaginando vale y aunque luego esto ya cada uno puede sacar su conclusión porque esto es algo subjetivo y cada uno tiene que hacer que hacer su propio análisis vale pero ver este vídeo te va a ayudar a sacarte unas conclusiones de lo que pueden venir los próximos meses con el mercado cripto coaching en general vale así que no te lo pierdas porque vamos a ello para la primera analogía que podemos encontrar es el contexto en el momento que se produce esa burbuja vale se tiene que haber creado previamente como un caldo de cultivo que es el que permita que se haya que haya esa burbuja de activos que por un activo se empieza a pagar mucho en el caso de la burbuja de las puntocom recordar que durante los años 90 se venía de la crisis de los 80 donde irán bueno tuvimos ahí la crisis del petróleo la crisis de los países latinoamericanos que no me quiero enrollar con el tema de historia que a mí no me gusta y seguramente a vosotros tampoco pero básicamente para entender lo que pasó en ese momento fue que los países exportadores de petróleo principalmente irán fue bajar la producción subió el precio del petróleo eso generó inflación no eso es un poco lo que está pasando a día de hoy se está generando inflación principalmente por el precio de la energía pues en ese momento bajaron la producción eso hace que suba los precios obviamente menos oferta con la misma demanda hace que suban los precios y eso generó inflación ya sabéis que a los bancos centrales no les gusta generar inflación y eso hace que suban los tipos de interés eso generó una crisis en lo que la gente tuviera menos dinero consumirá menos y tal y no sé cuál y eso hace eso te genera una crisis puntual tal y luego también afectó a países latinoamericanos que encima tienen su deuda en dólares y por lo tanto ahí se generó una cierto desmierde en los principios de los 80 y eso llevó a una crisis a partir de ahí por los bancos centrales hacen lo que están haciendo a día de hoy no bajar tipos de interés meter dinero en la economía y tanto es a principios de los 90 ya se vio cuando ya empezaban a recuperarse toda esta crisis había mucho dinero en la economía los tipos de interés eran muy bajos por lo tanto las empresas los inversores y los particulares se endeudaban para consumir más eso hacía que la economía se volviera a reactivar no entonces a finales de los 90 ya llegabas a un punto en el que había mucho dinero en la economía los tipos de interés eran bajos y tal ese es el caldo de cultivos es el contexto en el cual se creó el tema de las puntocom y ese contexto es el que tenemos a día de hoy no hemos venido de la crisis del 2008 de los bancos centrales bajaban tipos de interés inyectaban dinero en la economía y eso ha hecho que haya como eso más dinero en circulación que sean más favorables los costes de financiación para las empresas y para los particulares o para los inversores y al mismo tiempo el kobe pues ha grabado muchísimo todo esto no todo el dinero que ha inyectado en la economía los bancos centrales del mundo y encima han bajado más todavía los tipos de interés todo eso ha hecho que haya mucho dinero en circulación y que sobre todo los inversores se hayan lanzado a los mercados financieros para invertir a veces incluso sin mirar el precio lo que están haciendo vale esto es el contexto que tenemos y la analogía que tenemos en los dos momentos históricos la segunda analogía pues es que tiene que haber una tecnología disruptora no algo disruptor en el caso de las los 90 pues fue el tema del internet el algo disruptor y a día de hoy pues tenemos el tema blog chin es algo que a futuro pinta muy bien a futuro tiene muchos usos que es una tecnología súper disruptora que va a ayudar a solucionar muchísimas cosas y agilizar muchísimos procesos e incluso a bajar algunos costes de intermediación en el caso de la blog chin y en el caso de la tecnología del más por el tema de internet lo que permite pues que la gente estemos más conectadas y que podíamos acceder a el comercio online y tal vale eso eran de dos contextos históricos eran tecnologías que en ese momento no se utilizaban mucho pero que el potencial que podían tener a futuro eran la hostia no y a la gente le gustaba pensar en todo el potencial que podía tener pero en ese momento todavía no era nada en principio la gente no utilizaba a día de hoy la gente no utiliza todo el tema blogs y lo utiliza para especular y en ese momento a pesar de que empezaban a salir empresas de ecommerce y tal pues la gente no utilizaba el internet y no compraba por internet porque no se fiaba de dar su tarjeta y tal para comprar por internet así que era escasa la gente que compraba en internet respecto a lo que hay a día de hoy la tercera analogía que tenemos es que en ese momento a pesar de todo el aura este que había de positividad hacia futuro de esto empezaban ya a verse los primeros casos de éxito la gente que ya empezaba a ganar dinero con esto y las primeras empresas que empezaban a ser de éxito como es el caso en su momento pues principalmente de amazon ebay y estas empresas que salieron a cotizar en eeuu sus ceos se hicieron multimillonarios y aquí ya pues empezó a ver como que había dinero no que realmente esto iba a ser la leche y que realmente todo ese potencial que podía tener a futuro lo podía tener a día de hoy y se empezó a especular empezaron a salir más empresas de este estilo que es lo mismo que está pasando a día de hoy ya sabemos que el tema de las criptomonedas hay gente que ha ganado mucho dinero con las criptomonedas luego ha ganado dinero con la especulación salen cada vez nuevos proyectos aunque no tengan sentido o aunque incluso sean proyectos que puedan tener mucho potencial a futuro pero vemos que salen muchos proyectos que son prácticamente similares pero salen porque relacionado con la cuarta analogía es algo que requiere de poca experiencia realmente con empresas que pueden tener mucho crecimiento a futuro que requieren en muchas ocasiones de baja inversión pero que a día de hoy tienen nulos beneficios eso es lo que encontramos tanto en las puntocom como en las empresas de internet como en las empresas de blogs y realmente no tienen beneficios porque realmente no se utiliza mucho y invierten y como veremos ahora gastan bastante dinero sobre todo muchas veces en marketing por lo tanto son empresas que ingresan poco gastan mucho pero que tienen mucho potencial a futuro y que por poco que crezcan como el efecto base que tienen digamos como lo que ganan es poco pues por poco más que ganen el año siguiente ya es multiplicar por varias veces sus ingresos vale o las expectativas que haya para los próximos años son altos crecimientos pero sin beneficios y en muchas ocasiones con baja inversión y esto nos lleva a la quinta analogía que es la democratización digamos que hay en todo el tema de la inversión vale en ese momento en el caso de las de las puntocom de la burbuja de internet lo que había era empezaban digamos a ver todas estas plataformas de negociación la gente podía verse cuenta en un broker y podía comprar acciones desde cualquier lado si nos remontábamos a años antes recordar que estaba la figura del broker que es la típica de las películas que es la de que tú tenías que llamar a tu agente financiero para que el que de comprar las acciones y te las diera vale para todo eso fue evolucionando a que tú tengas una aplicación en ese momento pues en el ordenador en la que cuando te podías meter y comprar las acciones que te diera la gana con el dinero que tuvieras disponible vale entonces esa democratización digamos de la inversión de los intermediarios financieros pues esto hizo que se especulará todavía mucho más y que la gente incluso sin conocimientos o con poco conocimiento entrara y empezara a comprar todo lo que tuviera la palabra puntocom como a día de hoy estamos viendo que también es más fácil ya sabemos todos estos bloques existen hoy en día lo que hoy tenemos la segunda fase digamos de esta democratización de brokers que es cuando tenemos brokers sin comisiones tenemos brokers con muy bajas comisiones por lo tanto cuesta muy poco dinero comprar y vender acciones criptomonedas o todo tipo de activos financieros encima también en aquel momento pues prácticamente se invertía porque la gente estaba todo el día mirando noticias de la cnbc de bloomberg noticias también de en foros y mediante esas noticias pues era con lo que conforme iba comprando y vendiendo y especulando con diversas acciones de este estilo que es lo mismo que vemos a día de hoy con foros de reddit twitter incluso youtube en cualquier red social que nos metamos siempre gente hablando de criptomonedas hay una comunidad de criptomonedas que especula con todo este tipo de activos y esto pues lo que decimos es que aviva todavía más la especulación este sería el sexto la sexta analogía luego ya la séptima analogía que tenemos es que encima en los dos casos eran activos difíciles de valorar como valoras una empresa que tiene pocos ingresos que gasta mucho dinero y que requiere cada año de inversión esto es bastante difícil de valorar y si encima todavía tiene muchísimo potencial a futuro pero cuánto potencial pues era bastante difícil de valorar entonces esto hacía que tú sólo te fijaras en que tuviera potencial por lo tanto comprabas que es un poco lo que pasa a día de hoy no dices vale no sé cuánto vale el día de mañana no sé cuánto dinero bajen al día de mañana pero yo sé que va a generar yo sé que van a ser buenas empresas pero no sé si va a ser mañana pasado el otro o dentro de 10 o 20 años no lo sé pero sólo sé que a futuro vale mucho por lo tanto la gente compra pero no sé para valorar cuánto está pagando por lo que está comprando en ese momento y eso hace que se genere la propia octava analogía que encontramos que es que se genere ese hype esa expectativa a futuro y al mismo tiempo ese fomo que es lo que llamamos ese fear of missing out o ese miedo a quedarse fuera eso de esa sensación de que si no estás dentro parece que estás fuera del rollo porque está todo el mundo invirtiendo todo el mundo ganando dinero y esto es la hostia y todo el mundo te habla de esto y tú no estás ahí por lo tanto hay gente que incluso se abre cuentas para invertir por el hecho de no quedarse fuera vale y eso fue lo que pasó en las puntocom que todo el mundo empezó a invertir porque como todo el mundo estaba metiéndose pues tú también tenías que estar y ser uno más porque si no era como que te quedas fuera eso y mirar a lo de la lotería no porque la compran mis amigos o los compañeros del equipo o lo que sea si yo la compro y le toca a los demás pues me va a quedar un poco fuera por lo tanto ya no me cuesta nada comprarlo y al menos pues me beneficio yo también en el caso de que haya de que sea un éxito vale pues nos vemos hoy con el tema de las criptomonedas seguro que tú o no inviertes directamente pero conoces seguro a alguien de primera mano que está invirtiendo en criptomonedas o que a lo mejor no había oído hablar nunca de todo esto de la bolsa de los mercados financieros y tal tiene sus criptomonedas y está invirtiendo en todo el tema de blockchain incluso está ganando bastante dinero vale eso es muy típico verlo a día de hoy la siguiente analogía es que además estas empresas pues ya sabían que estaban generando como mucha expectativa en el mercado y para seguir obteniendo dinero sobre seguir pudiendo garantizarse ese dinero las ampliaciones de capital lo que hacían era invertir muchísimo en marketing para darse a conocer y para llegar a todos los inversores y que los y que los inversores siguieran especulando con sus acciones y eso pasaba en la burbuja de internet que veíamos que muchas empresas la gran mayoría tenían prácticamente sus gastos eran principalmente en marketing en promocionarse a día de hoy esa promoción viene más por redes sociales incluso estamos viendo como incluso el noveno exchange del mundo de intercambio de criptomonedas como scripto puntocom acaba de pagar 700 millones de dólares para que el estadio de los lakers tenga el nombre cripto puntocom arena durante los próximos 20 años también a día de hoy es muy común ver en los campos de fútbol en incluso en otros deportes como la ufc como la fórmula 1 o también vemos como exchange de criptomonedas están patrocinando equipos de fútbol equipos de baloncesto o entre otros deportes u otros atletas y que a muchos influencers se les paga porque promocionen ciertas icos emisiones de nuevas criptomonedas para generar ese hype podríamos decir o esa expectativa de esa criptomoneda vale y ya llegamos a la décima analogía que es cuando ya llegas después de todo esto es cuando ya llegas al punto en el que se pierde la perspectiva llegas a pagar cantidades bestiales como la que se llegó a pagar en su momento por terra es un caso muy conocido aquí en españa que salió a necesitar por algo más de 11 dólares llegó a valer el primer día de negociación se multiplicó por tres y llegó incluso a valer las próximas semanas más de 140 euros por acción alcanzando una capitalización de 47 mil millones de dólares es decir una empresa que no tenía ingresos y que tenía muchísimos gastos valía más en ese momento que las más de las mayores empresas de españa que eran el banco bbva o empresas como repsol el mercado de las criptomonedas sí bueno ya sabéis todos que por poco que lo sigáis ya sabéis que esto pasa ya sabéis que ha habido muchas estafas como si es más lejos últimamente la que hubo de de squid game simplemente una serie de netflix que se hace muy famosa pues es tan fácil como lanzar una criptomoneda sobre esto se generan muchas expectativas y llegan a pagar cantidades astronómicas y luego encima pues los que lo han hecho pues cogen y obviamente se largan con el dinero porque realmente no hay nada detrás o tenemos otras criptomonedas como hemos hablado alguna vez de dogecoin que es marketing simplemente que ha habido detrás que se le ha creado mucha expectativa por internet con ayuda de influencers y esto lo que ha hecho ha sido que se lleguen a pagar 30 mil 40 mil o incluso más millones de dólares por algo que realmente no tienen ningún uso incluso también algo que era bastante que es un poco lo que vemos también que está pasando y con el tema de las criptomonedas era que muchas empresas aparentemente todavía con un mercado con mucho potencial pero que a día de hoy no tenía tanta demanda había muchas empresas que hacían lo mismo es decir muchas a lo mejor empresas de ecommerce relacionadas con el tema de la ropa o muchas relacionadas con el tema de los viajes o como vemos en el caso de las criptomonedas hoy pues muchas con el tema de gaming muchísimos exchanges también para negociar vemos muchas blockchains diferentes que salen cada día más vemos ahora con el tema del metaverso pues muchas relacionadas con el tema del metaverso es como que cada vez que hay algo pues salen muchas y la gente pues paga obviamente por esto porque es algo que suena muy bien que tiene mucha expectativa y que realmente la tendrá seguramente pero que realmente a día de hoy no se utiliza y no tiene tanta expectativa incluso para los próximos años tampoco no parece que sea algo inminente de hoy para mañana y ya llegando a la analogía número 11 está todavía no está resuelta del todo pero es ni más ni menos que el detonante ya sabéis el detonante de al final toda burbuja es porque al final alguien se para a mirar lo que realmente se está pagando por ese activo en cuestión ya pasó también en el tema de las hipotecas subprime cuando había gente que realmente miraba estaba pagando grandes cantidades por hipotecas que prácticamente no se iban a cobrar y esto el primero que lo ve pues al final es el primero que sale y el primero que se acaba beneficiando pero cuando la gente no ve y sigue entrando pues eso sigue subiendo y es lo que acaba yendo el rebaño pero si ya cuando toda la gente empieza a analizar realmente lo que se está pagando por esto empieza a como calmarse toda esta demanda y es cuando acaba explotando la burbuja vale en el caso de las burbujas.com de la crisis de internet ya veníamos de un panorama en el que había tipos de interés muy bajos había mucho dinero en la economía y la gente invertía muchísimo en todos estos tipos de activos financieros y más cuando tienes una tecnología que es muy disruptiva que tiene mucho potencial a futuro pues la gente invertía como hemos visto hasta llegar a un punto que era un sinsentido hasta que el propio presidente de la reserva federal de aquel momento el señor Alan Greenspan que se ha hablado muchas veces de esta frase que decía que los mercados estaban dentro de lo que se llama como una exuberancia irracional es decir la gente estaba pagando cantidades desorbitadas por algo que aparentemente no lo valía y era aquí lo que hacía era como poner un poquito en preparar estaba preparando el mercado para unas inminentes subidas de tipos de interés cuando bajas los tipos de interés metes dinero en la economía es como para reactivar a la economía ya se estaba reactivando por lo tanto tocaba y más cuando empezaba a ver inflación empezar a subir tipos de interés y empezar a retirar dinero de la economía que es un poco lo que estamos viendo que pasa a día de hoy que se estima que va a pasar a día de hoy y para controlar esto pues ya sabéis que lo que se hace generalmente pues es entre otras herramientas que tienen los bancos centrales es la de subir los tipos de interés y en este momento ya sabéis una subida de tipos de interés no es buena en muchos casos para los activos de riesgo es decir las acciones ya veremos en otro vídeo por qué pero en principio para que te hagas una idea el principal problema que puede hacer esto es que al final si subes los tipos de interés oficiales los inversores tenemos tienen otros alternativas para invertir con mayor rentabilidad asumiendo menos riesgo por lo tanto si vas a asumir riesgo invirtiendo en acciones hace que ese riesgo tengas que mirarte un poquito más porque ahora mismo tienes otras alternativas más atractivas con menos riesgo por lo tanto eso hace que al final llegue un punto en el que la gente mira realmente lo que está pagando y deje de financiar estos proyectos se den cuenta de que están pagando una cantidad bestial y como eso realmente la gente lo sabe pero está invirtiendo porque está todo subiendo pues cuando ya deja de recibir esa demanda que hace que siga subiendo los precios hace que todo se desplome de golpe desde el año 95 hasta el año 2000 el nasdaq el índice de tecnológicas de empresas tecnológicas norteamericanas subió casi un mil por cien es decir se multiplicó por diez veces aproximadamente y en los próximos dos tres años cayó alrededor de un 82 por ciento es decir que si tú habías invertido 100 euros te quedaban un poco menos de 20 este pensamiento al final tiene cierto sentido porque pensarlo bien todas estas empresas que no generaban ingresos que tenían mucho potencial a futuro pero que no generaban ingresos y gastaban mucho dinero pensar que tiene que haber inversores detrás financiando estas empresas y esa empresa acaba gastando dinero en marketing o en lo que sea y tiene que hacer nuevas ampliaciones de capital vienen más inversores que son los que pagan los que financian esto y luego pues se negocian en el mercado las acciones y tal pero esas acciones que tú negocias en el mercado es porque previamente un inversor le ha prestado dinero a la compañía entonces ya hay un momento en el que los inversores estos inversores que están metiendo dinero en la compañía cada vez que hace una ampliación de capital dicen ostras tíos no paro de meterte dinero aquí tú te lo gastas todo prácticamente y tienes pocos ingresos pero es que se espera que para los próximos años sigas generando poco vaya creciendo sí pero sigas gastando bastante más de lo que ingresas y tienes mucho potencial a futuro pero es que a lo mejor es un futuro de dentro de 10 15 años y yo a lo mejor no estoy dispuesto a financiarte el crecimiento yo quiero rendimiento un poco más inmediato y eso al final pues es lo que hace que ya los inversores pierdan interés y al final pues acabe cayendo todo pero como vemos también en ese momento se llegó a pagar mucho por las tecnológicas a principios de los 2000 a día de hoy 20 años después es algo no podemos vivir sin tecnología sin digitalización innovación nos ha permitido grandes crecimientos y grandes avances en la economía mundial y en toda la globalización a nivel general pero realmente eso no quita que en ese momento en el año 2000 estuvieras pagando demasiado por ello a día de hoy vale incluso muchísimo más de lo que valía en el año 2000 pero a día de hoy esas empresas ya tienen beneficios ya generan grandes cantidades de ingresos siguen creciendo a grandes ritmos generan mucho beneficio para sus accionistas y aportan muchísimo valor a ellos y eso ya es algo más visible ahora esas empresas que en ese momento eran expectativas a día de hoy son realidad por lo tanto tiene más sentido que se pague hoy por ellas incluso como hemos dicho antes pues a día de hoy las de las 10 empresas mayores por capitalización del mundo 8 son empresas tecnológicas por lo tanto como vemos las empresas tecnológicas en casos relacionadas con internet pues empezaron a tener un momento de euforia también acompañado de que había mucho dinero en el mercado mucha especulación se llegó a pagar mucho por ellas y hubo un momento en el que pues cuando se empezaron a retirar estos estímulos y cuando empezó a haber cierta inflación pues empezó cayendo se calmó un poquito todo esa burbuja y luego con el paso de los años han seguido creciendo han sido los principales impulsores de los mercados pero a un ritmo más sostenido y también al mismo tiempo respaldando ese crecimiento con beneficios y a medida que esas empresas iban generando ingresos aparte de que hayan tenido la primera fase especulativa pues eso es lo que parece que podamos ver con el tema las criptomonedas ahora tenemos esta primera fase donde se ve que es una tecnología disruptiva con mucho potencial a futuro que va a ser la leche que va a solucionar un montón de problemas pero a día de hoy eso es realmente es algo que sí que sabemos que es mucho potencial pero no sabemos cuánto no sabemos cuánto va a día a día de hoy la gente no está utilizando todavía esas tecnologías en ese momento también había muchas empresas de e-commerce de empresas que vendían por internet pero como hemos dicho la gente no compraba por internet falta un tiempo un proceso en el que la gente empiece a ha empezado a comprar por internet ha empezado a atreverse a poner su tarjeta en internet en la nube lo que sea y se fía más de todo esto se ha ido estableciendo se ha ido viendo que eso es seguro a pesar de que hay algún tipo de estafas pero la gente cada vez compra más por internet una de cada cuatro compras se compran se hace por internet a día de hoy y es algo que va creciendo a lo largo de los años por lo tanto es algo que ya es como vemos más visual falta ver esto un poco en el tema de las criptomonedas pero incluso también nos falta por ver todavía la última fase esta de euforia que todavía no hemos visto no hemos hemos visto fases de euforia con el tema de las criptomonedas y blockchain y tal pero todavía no hemos visto esa fase de euforia irracional que sube todo tan bestia y todo tan sin sentido que la gente incluso se endeuda para comprar criptomonedas que vende su coche para comprar criptomonedas que venda su casa para comprar criptomonedas esta fase de euforia bestia que marca el pico de la burbuja todavía no la tenemos a pesar de que estamos viendo ciertos casos ciertos indicios de gente que ya te va con el lamborghini diciendo que ha comprado criptomonedas y todas estas tonterías pero parece ser como que todavía le queda esa última fase de crecimiento de euforia bestial y luego algún acontecimiento como pueden ser ya las próximas subidas que tendremos de interés de tipos de interés en principio de cara al próximo año y al otro derivadas de toda esta inflación que estamos viendo cada vez vemos que se habla más de inflación se hablaba más de esta inflación incluso como se hablaba en aquellos momentos tenemos vídeos donde explicamos qué es la inflación y la esta inflación y los peligros que tiene y por eso va a tener va a hacer actuar a los bancos centrales va a hacer subir los tipos de interés y eso va a hacer puede hacer que todos los activos de riesgo como principalmente las acciones caigan de precio y con ellos pues también la todo el tema blog chin y tal pero después de una subida bestia que todavía parece ser que no tenemos como hemos dicho vale falta incluso que por parte de los bancos centrales de los gobiernos y tal se empiece a regular un poco más todo este tema de las criptomonedas que empiecen también a regular de la parte de la parte fiscal que ya lo estamos empezando a ver que empiecen a aceptar las los reguladores fondos directamente de criptomonedas ya sabemos que hay fondos que invierten en bitcoin y derium y tal pero son fondos sintéticos que ya le hemos explicado también alguna vez lo que es pero no hay fondos a día de hoy por regulación no dejan invertir fondos directamente que inviertan en criptomonedas puramente vale como que la que los activos del fondo sea directamente las criptomonedas normalmente son futuros o son contratos sintéticos de derivados y todavía también pues queda la parte está donde los bancos de inversión empiezan a recomendar criptomonedas todos los errores financieros empiezan a recomendar que compres criptomonedas a lo loco porque esto es el futuro y se te va y tal y no sé qué y te vas a quedar fuera toda esa parte en principio todavía la tenemos que ver y no la tenemos todavía por lo tanto podemos interpretar que le queda todavía algo de subida al mercado de las criptomonedas que no sabemos cuándo puede ser pero que puede quedarle antes de la gran caída así que mucho cuidado tanto por una parte como por la otra a pesar de que sea una tecnología como ya sabemos que no cabe la menor duda de que va a ser a futuro la leche va a seguir creciendo los próximos años pero se está llegando a un momento especulativo muy bestia a día de hoy entonces lo voy a dejar aquí que me he enrollado bastante me gustaría saber qué piensas y piensas que hay otro tipo de analogía si piensas que realmente esto no tiene ningún sentido y no se parecen en nada y esta vez es diferente que es lo que se suele decir déjamelo en los comentarios el porqué los leeré y responderé a todos y me si ves es otros parecidos con otras burbujas también hemos tenido otras burbujas como la de los ferrocarriles como las de las impresoras 3d como las del telégrafo en su momento hemos tenido muchísimas burbujas de cosas que a día de hoy seguimos utilizando y son muy buenas pero que en algún momento se han pagado muchos por ellas dejarnos alguna analogía además que nos habíamos podido dejar en los comentarios dinos qué piensas así que si te gusta todo este tipo de contenido suscríbete dale a la campanita dale un like todo esto que nos ayuda tanto si no te gusta este tipo de contenido ni le des like ni le des a la campanita ni te suscribas ni nada y nos vemos en el próximo vídeo